El Barcelona, con Joan Laporta a la cabeza, le lanzó un órdago a Ousmane Dembélé durante el pasado mercado de enero. O renovaba o se marchaba. Se cerró el mercado y ni renovó ni se marchó. El francés incluso se libró de quedarse en la grada hasta final de temporada. Y es que Xavi lo necesita sobre el césped porque cuando el mosquito juega, el mosquito pica. Contra el Athletic, primero los pitos de parte de la hinchada culé y después los tres picotazos de Ousmane. Un gol y dos asistencias en 26 minutos con los que convirtió a los pitos en aplausos. Ovación para Dembélé en el Camp Nou, elogios de Xavi en rueda de prensa e incluso cambio de discurso de Joan Laporta. Dembélé sabe nuestra propuesta y que siempre hemos querido que se quede. Esperamos que a final de temporada se lo repiense. Dijo el máximo mandatario culé en declaraciones recogidas por la cadena SER. Unas palabras con las que viene a decir que su propuesta no va a variar ni un euro de aquí a final de temporada. Y que sigue siendo decisión del francés tomarla o dejarla. La cuestión es que si Dembélé sigue así de desatado, quizás el discurso de Laporta vuelva a cambiar. Y la propuesta ya no sea entonces tan innegociable como ahora parece. ¡Suscríbete al canal!